Chileo Paso mis días pensando en tu amor Lo mucho que teníamos No me ha pasado el tiempo Ya me dijeron que tienes tu vida Y que te ves deprimida Él no te trata como te trataba yo Y sigues ahí, no sé por qué No estás obligada a estar con él Mientras más tiempo pasa, más tiempo gastas Viviendo tu vida infeliz Yo sé que piensas en mí Soy yo el hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer El que siempre peleaba por tu amor Soy yo el hombre que siempre te valoró El que un día de ti se enamoró El que cantaba de amor con su guitarra Soy yo I'm back Luigi J We got another one Cause we rock Chileo No existe otro hombre que te pueda amar Tan profundo como el mar Así como lo siento Yo a ti te quiero con toda mi vida Y no seré feliz si no eres mía Tú eres mi ángel, mi musa, mi aire Siempre yo rezo por ti Y sigues ahí Y sigues ahí, no sé por qué No estás obligada a estar con él Mientras más tiempo pasa, más tiempo gastas Viviendo tu vida infeliz Tú sé que piensas en mí Soy yo el hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer El que siempre peleaba por tu amor Soy yo el hombre que siempre te valoró El que un día de ti se enamoró El que cantaba de amor con su guitarra Soy yo el hombre que te quiso más que él El mismo que dejaste en el ayer El que siempre peleaba por tu amor